muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie concretamente estamos hablando de aeternia noctis un juego desarrollado por aeternia game studio que es una desarrolladora de aquí española y que bueno pues la verdad es que vi que tenía es un tipo metroidvania 2d y que tenía bastante buena pinta y la verdad es que hicieron una buena campaña publicitaria porque no decirlo por redes sociales así que bueno pues he decidido jugarlo a ver qué tal a ver dónde nos lleva esta aventura que la verdad es que visualmente ya me atrae de por sí ahora veremos si la historia también consigue atrapar me vale así que nada vamos allá a ver qué nos depara vamos a jugarlo como veis hice lo probé para ver cómo jugar juegos y me acaba de convencer o no y la verdad es que las primeras sensaciones fueron fueron interesantes pero bueno que prácticamente sólo hice la parte del tutorial así que nada vamos a empezar una nueva partida y veréis que la historia desde el principio era bastante bastante claro en priori desde que va no tiene una historia muy compleja en principio lo veremos si se va liando vale vamos a darle aquí aquí hay las dificultades que se pueden elegir o normal o difícil yo me voy a centrar como sabéis en la normal no soy un superhéroe soy una persona muy corriente así que le damos al normal y veremos de todas maneras me parece que en cualquier momento puedes cambiar la dificultad al juego es decir que si veo que pues la normal se me queda corta que no lo creo pues bueno siempre podemos cambiarla vamos allá me callo que la intro está muy bien está en castellano en los cinemáticas al principio sólo existía caos inundando todo con su presencia es la voz de galadriel todo poderoso creó el espacio y el tiempo y pobló el vasto vacío de infinitos universos contempló su creación y la denominó a eterna incontables seres fueron alumbrados y orgulloso los liberó dotándolos de voluntad el tiempo truncó su utopía ambiciosos de poder los seres creados comenzaron con la destrucción de su propia existencia dos grandes facciones surgieron luz y oscuridad dando comienzo a una guerra por la conquista del poder de a eterna el cual nunca les perteneció indignado caos maldijo a sus líderes con la inmortalidad obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio que tanto ansiaban destruir y reina de la luz rey de la oscuridad malditos malditos lucharían a muerte por el trono de a eterna y la restauración del equilibrio el caído regresaría a la vida condenado a alzarse con la victoria y recuperar el poder perdido en la batalla caos complacido consiguió que luz y oscuridad alternaran su reinado manteniendo un perfecto equilibrio hasta el fin de los tiempos hasta que la eternidad se extinga hasta el fin de toda vida vida tras vida vida tras vida el ciclo eterno de la noche y el día y aquí pedazo de cambio de cinemática muy buena la oscuridad que estaba dominando en este momento ha perdido y la luz gana y veis que han coronado a la luz y en cambio oscuridad pues cae a la y pasa a ser un en el mundo de los mortales no de los misterios mortales ciudad famélica altar de los reyes amo de los caídos vale vale los siete fragmentos del altar de los reyes debo encontrarlos y colocarlos de nuevo en los pilares sólo así recubraré mi poder y extenderé de nuevo a los cielos vale no a misión vale termina lo que empezaste nueva misión vamos allá para este es el personaje ahora es oscuridad como os decía y luego esto se va generando como puntos de guardado serían estos símbolos por lo poco que deducir de lo que he jugado vaya parece que mis ojos no me habían engañado es cierto que un soberano ha caído del cielo y ya lo siento las entrañas un nuevo ciclo ha comenzado la última vez que ya pasó por aquí pude ver la determinación en su mirada había rabia también más de la que cabría esperar y como hizo ella antes que vuestra merced y vuestra merced antes que ella y así desde el principio de los ciclos debe recordar el poder perdido en la batalla y reclamar el tono el trono de aether esa es la voluntad de caos el uno por el otro la luz por la oscuridad una tela pero pero rata guardián llevo haciendo esto toda mi vida y toda vuestra vida lo estaréis haciendo al igual que ella pues así es como mantiene el equilibrio en el universo cada ciclo el mismo sermón más acabáis de descender al plano de los mortales es posible que os sintáis aturdido y confundido durante un tiempo necesitáis que os recuerde los movimientos básicos rey de la oscuridad le voy a poner que no porque ya los hice los más básicos vale pues seguimos adelante durante bueno a medida que vamos ahora avanzando vamos descubriendo cosillas vale sendero este calzada de lágrimas para que ya pues hay cosas veis podemos ver lo que nos encontraremos debajo por ejemplo aquí no sé si hay algo no vale aquí hay un enemigo vamos a saltar encima suyo también opción de salud disponible mira ya tengo otra así practico un poquito el salto y todo venga bien y me curo ahora tenemos murciélagos para los primeros enemigos del juego ahora me ha dado esta no va a ser nada agregamos un poco siguiente punto de guardado vale aquí los espíritus de los derrotados en combate moran en este lugar maldito sus almas errantes pagan por estas llanuras lamento para siempre lamentando para siempre su falta de habilidad en el campo de batalla no sé esto no sé es como que quedan aquí no no sé lo había visto tío me lo he comido lo he comido descarado no sé si más adelante esto es porque bueno pueden volver a aparecer ponen que es como no tengo ni idea otra poción de salud así me gusta que me cuiden es el murciélago de momento como veis estamos como siempre en cualquier metroidvania un poquito limitados de habilidades ahora mismo podemos hacer el salto básico y se tratará un poco es como que al haber vuelto al mundo de los mortales hemos perdido todos nuestros poderes de como de dios y ahora hemos de ir a por a recuperarnos vale voy a aflojar un poco la música también porque está un poco fuerte que no si vale 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 esto lo subiremos bien ah si y seguimos de momento los enemigos muy básicos que hay algo no sé qué es esto tío a esto es ser para esos vida pero como la tengo a tope no me imagino y que hay fragmento de corazón disponible vale un fragmento de corazón cada vez que reúna tres conseguir un punto de salud adicional vale cojonudo bien voy primero a por el murciélago supongo que también irán variando bastante los enemigos luego aquí vale aquí por arriba no aquí ah no no sé por claro tampoco nos podemos agarrar nada aún supongo también más adelante podremos agarrarnos a las a las cosas pero ahora mismo es que estamos súper limitados de todo bien a ver que hay aquí este es uno de los muchos tronos que encontráis a lo largo de vuestra aventura en ellos podéis recuperar vuestra salud y os servirán como nexo entre los diferentes territorios de la eterna por último cuando os sentéis en ellos pulsando B podréis acceder al menú experiencia hacedlo usando el símbolo este vale aquí podéis mejorar vuestras habilidades y reiniciarlas si lo consideráis necesario robad ahora y gastad los puntos de habilidad que habéis adquirido al acabar con vuestros enemigos vale eh principio voy a mirar no sé si realmente los tengo ya puntos de habilidad tan pronto vale hola ah no perdón perdón sí ahí a ver misiones colección progreso que hay un montón de cosas aquí tío mejoras vale es esto no eh venga habilidades el comienzo empieza a mejorar todas las habilidades de magia sangre y oscuridad joder pero imagínate lo que hay aquí eh vale podríamos ir o a daño de arma que aumenta 20% el daño de armas cuerpo a cuerpo aumento 10% de prioridad de crítico y aumenta el daño crítico en todas las armas bueno de momento lo que hacer va a ser usar el primero no e en la mejora del arma no vale perfecto ya está no lo tenemos volvemos esto no sé que es este es uno de ah vale que te lo vuelvo a explicar si le das aquí vale vale afuera vale bien pues eh primera mejora de habilidad pero estaba viendo eh hay un montón de cosas eh de opciones venga este que se caiga a la pringa vale aquí hay algo eh vale es verdad esto me acuerdo eh aquí hay un camino vale zona prohibida fosa común pero como no podemos llegar todavía vale vale entonces bueno está aquí lo que sí que mire yo porque en teoría no sé si aquí hay mapa o algo en teoría el mapa se va marcando pero eh aquí está el mapa no aquí está mira pero eh no sé si puedo poner algún marcador no de momento no que me iría muy bien aquí poder poner un marcador pero no deja en fin habrá que volver en otro momento supongo vale y acordarse claro bien vamos para arriba para seguir avanzando hacia lo que es eh la primera eh veo que no hay daño por caída de salto de un principio vamos a por lo que es la primera gran habilidad del personaje vale vamos a ir a por ella vale bien que no os voy a spoilear cuál es pero bueno es una de las clásicas en cualquier metroidvania a ver aquí no sé si hay algo no sé si hay muros invisibles o algo en este juego oh le ha vuelto a salir el pavo tío antes de continuar debéis encontraros con un viejo conocido en el templo de los reyes nada me apetece más pero eh no pretenderás que vaya andando hasta allí por supuesto que en alteza yo mismo os transportaré hasta allí vale pues eh aquí llegamos como eh en la zona donde podemos recuperar las habilidades vale antes de ir hacia la derecha que es donde está el amigo la verdad es que está guapo visualmente se ve muy bien el juego me esto aprovecho que lo vi de Vieru que lo hizo él yo cuando fui la primera vez a probar el juego no lo había visto esto y cuando lo jugó por primera vez eh tiro para atrás me hizo mucha ilusión porque eso es una manía de viejo gamer como yo el de nunca ir por el camino principal sino el primer al secundario y ahí yo no estuve a la no caí en eso y el si ves aquí hay un señor muy grande justo me ha puesto punto y mira todo despedida con el guardián este tío es como que va escribiendo todo lo que pasa no en la lo que va a pasar el escritor el escriba déjame terminar el párrafo en el que entras por esa puerta cronista siempre es un placer volver a verte saludos viejo amigo ya empezó a bajar de menos ese carácter tuyo tan punzante no me llaman el rey de la oscuridad por casualidad ha sido un hombre de inmortal recuerdo perfectamente la primera vez que lo escribí creo que fue en el volumen que no te enrolles tío acabo de estampar contra el suelo y tengo que recuerdo mi poder no los tropez tan pronto oh ya estoy desvariando discúlpame ya me conoces no puedo evitarlo me apasiona mi trabajo la entrada al templo de los reyes está más adelante ahí encontrarás las diez puertas que abriste la última vez ahora se encuentran selladas como es costumbre cada vez que empiezas un nuevo ciclo toma la primera de las llaves las otras nueve están perdidas por a eterna vuelve siempre que encuentres una de ellas para afrontar un nuevo reto buena suerte amigo mío no tardaré en pasar por aquí otra vez poco sobradito eh vale pues nos acaba de dejar una llave pequeñita además eh de bolsillo llave del templo de los reyes entonces ahora que tenemos una de esas y nos faltarán nueve más cuando venimos aquí veis aquí hay puertas vale alteza bienvenido al templo de los reyes cuando un rey maldito es derrotado parte de su poder queda sellado tras estas puertas las cuales custodiarán su poder hasta que sea reclamado de nuevo vale sí vale que vamos que no te enrolles vale vamos hemos de abrir la primera puerta vale y tenemos la primera y la abrimos bien otra vez a escalar como odio perder mis poderes vale eh debemos hacer esta esta cada vez que supongo que vayamos a por una habilidad hemos de subir al primero una pequeña prueba hasta conseguirla no? en este caso pues es un poquito de como parkour cuidado cuidado joder me acabo de pegar eh y la vida va perdiéndose que hay que intentar evitar los obstáculos vale bien ya tenemos vamos la primera zona aquí vamos colgarnos de aquí y punto de guardado mira ahí hay algo que brilla aquí arriba habrá que ir a por ello eh vale bien la verdad es que los controles son fluidos esto está muy bien vale siguiente cuidado ahí vale he de caer aquí eh cuidado vale era esto no? que coño es esto? hola esto es un fragmento del espejo del alma un reflejo muestra aquello que el monarca ha derrotado ansía con toda su alma eh la entrada al espejo de alma se encuentra en ciudad famélica la entrada debería pasarme por ahí vale pues cuando salga de aquí probaremos a la ciudad famélica a ver que que pasa supongo que es importante fijarse en todos los edades también este juego porque si me lo hubiera pasado esto por alto me perdí algo creo que ciudad famélica era al principio no? de cuando hemos empezado ya os dije cuando acabé de esto de la habilidad ya dejé el juego no probé más porque no quería hostia cuidado eh me puedo curar? una si solo puedes acumular un vale solo puedes acumular de momento eh luego de más tarde podrás más un de esto de curación no? y hay algo ya es este el poder vale vale ya lo tenemos vale pues el primer poder o habilidad grande tocha no es ni más ni menos que eh que un dash básicamente alcanzar mayores distancias venga y ser mucho más letal en combate además si salto o me impulso justo al ser golpeado por el enemigo evitaré quedar aturdido y me podré mover libremente usando RT pa 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 lo típico lo típico de un dash vale? ahora ya veis? ya veréis a ver si me deja ya tenemos el dash y también podemos atacar mientras hacemos el dash claro vale pues la tenemos la tenemos enhorabuena con cada puerta completada seréis más poderoso para continuar con vuestra aventura debo recordaros una cosa más en la biblioteca os te transportaré hasta allí vale vale rey de la oscuridad los tronos cumplen con un último cometido a través de ellos podéis viajar rápidamente a cualquier otro eso está muy bien que ya habéis visto o sea ya el viaje rápido desde el principio gracias sentaos pulsando B y usad los botones para hacerlo vale? bien podéis seleccionar el trono al que queréis ir pulsando vale? date este para volver al páramo de los caídos y contar con vuestro periplo vale vale que pasa con el portal de oscuridad es una de mis habilidades más útiles y no tengo ninguna vía ningún vial dimensional aquí tenéis uno con el que podéis usar el portal de oscuridad para regresar al último trono que hayáis visitado si pulsáis flecha directamente bien y se recarga vale venga va tío que pesado eres hijo ahí iremos descubriendo lo de aquí ya lo tenemos y aquí es donde creamos el 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 trono vale? ahora nos toca viajar viaje rápido veis? si vamos a la X y están todos los puntos aquí realmente que tenemos vale? así que vamos primero a ir a este porque como veis los demás eh me interesa más ir ahí porque quiero ir a la ciudad supongo que es el que está más cerca de de la ciudad esa vale justo en la ciudad perfecto bien pues vamos a mirar que había no sé que me han o sea acuerdas que me han dado algo? no sé qué es? ve parece que hay alguien al otro lado pero la puerta está cerrada voy a volver a otro momento a ver puedo hablar con este ahora? aquí está recordad que si en algún momento no sois capaz de recuperar vuestra alma yo puedo devolverlo por un módico precio ostia tendré en cuenta con nada vale parece que si nos matan tenemos que recuperar almas también vale pues voy a mirar un poco por aquí a ver que hay en su infinita serviría el hacedor que era el altar de los reyes un lugar sagrado donde el monarca caído deberá alojar los fragmentos de poder necesarios para ascender a los cielos y reclamar el trono por siempre vale pues es esto no? en teoría lo que lo de los cristales se puede tomar paso 08 qué curioso esto lleva esto lleva en ciudad famélica hablando de los círculos son cuando me había llamado la atención esto es como un puzzle eh se parece a las otras puertas y también tiene una inscripción alfabético tan extraño lo que sospechaba, este portal funciona como un nexo a todas las pruebas que haya visitado esto supongo que será para una bella tenga las pruebas o algo resultará muy útil sea quien fuera el creador del sistema lo hizo con el usuario en mente y yo lo agradezco con detalles en el momento entiendo que no podemos hacer nada misión completada punto de habilidad disponible vale, genial, bueno pues oye mira a cambio de nada a ver vale y ahora donde deberíamos ir que es lo que no, no, en teoría me marca por ahí pero es que es enorme este mapa no no entiendo nada bueno voy a ir por el camino de antes a ver que me encuentro esto de momento nada a ver y hay un ves aquí está el trono bonudo pues voy a ir al otro que estaba en otro viaje este es y vamos hacia la siguiente zona vale y por cierto me sentaré otra vez aquí porque teníamos un punto de habilidad correcto vale aquí venga que podemos hacer aquí tenemos daño crítico vale de todas las armas esto también un 20 más otro 20 aumento de diferentes probabilidades de causar daño crítico bueno yo creo que primero antes que estas si ya aumento un 10% luego el daño crítico a una hora más daño no no sé si me explico luego ya mejoraremos estas sabes perfecto vamos allá muchas habilidades o que bueno lo demás está bloqueado de momento venga seguimos por lo que parece los enemigos respawnean como ya nos podíamos imaginar un poco todos voy a pasar de ellos bastante esto te guarda el último punto por lo que veo igualmente aunque realmente me va bien tener el dinerillo ese no sé si ya supongo que ya descubriré para qué me sirve vale opción de salud y luego me han dado otra cosa no sé qué es eso morado ah es el portal ese vale ok correcto correcto vale ya por aquí no camino no a misión escapa del páramo ojo uy he abierto las compuertas del averno vale sendero este ruta de las almas de momento los enemigos brillan por su ausencia la variedad de enemigos perdona ahora tenemos el dash acordaros y aquí solo hay una opción que es ir por abajo claro oh hostia tío esto me recuerda un poco a hollow knight está los enemigos ya os digo siguen siendo los mismos de antes slimes murciélagos y poco más sí que es verdad que me va a cuenta y que no me gusta nada es que las monedas o el dinero este que te dan si se cae lo pierdes no viene a ti no sé si a lo mejor habrá también tipo de amuletos hostia es ese pavo un momento me cargo a este tío mira la flecha te dice donde has de ir directamente en plan venga bendito sea caos por un momento creí que mis lentes me estaban engañando el rey de la oscuridad en persona no soy digno de estar ante vuestra presencia disculpad me encanta que me hagan la pelota pero tampoco te pases crack ¿quién eres anciano? Lord Drake sexto a su servicio arqueólogo historiador amante de las civilizaciones perdidas oh oh no sabéis cuántos envidio habéis vivido tantas épocas habéis sido testigos del auge y la caída de tantos imperios oh por favor o sea está hasta los huevos el tío que como yo no te le mola que le cuenten su vida tengo tantas preguntas para vos ni lo sueñes no soy una enciclopedia parlante perdón majestad me he dejado llevar por el entusiasmo si tan solo me ayudaréis a resolver una pequeña duda que me invade está bien lo que sea por mis fans pero solo una vez ¿es cierto que se pueden incrustar gemas de poder en vuestra armadura? ah ahora me interesa lo que me dices abuelo si mi coraza dispone de varias hendiduras para incrustar gemas y ser aún más poderoso por desgracia con cada nuevo ciclo pierdo mis poderes y eso influye en mi equipo de batalla la armadura pierde todas las hendiduras salvo una y las gemas que poseía desaparecen maravilloso y es cierto que podéis llevar cuantas gemas queráis más o menos puede llevar tres comunes y una de alta potencia también me gusta reservar dos hendiduras para gemas de oscuridad curioso curioso o sea que es cierto las escrituras que encontré en mis viejos en mis viajes sugieren que hasta el poder del rey de la oscuridad tenía un límite he de hecho que es solo una pregunta amigo oh yo lo lamento bajista mira como muestra de arrepentimiento os diré que además de explorar también soy un experto cartógrafo hostia Hollow Knight y hoy mapa cartógrafo dices guardo mapas de todos los territorios que he explorado además de valiosa información sobre lugares y reliquias muy interesantes incluso guardo instrumentos de alquimia hace poco encontré un artilugio que transforma al tejido espaciotemporal y la gracia de condensar energía dimensional y fabricar nuevos viales me interesa también puedo revelar sus ubicaciones interesantes de la zona en la que nos encontramos como los tronos genial dame toda la información que tengas curioso quien me va a decir que cobraría de las mismas arcas reales claro que no va a ser gratis hombre claro coño no te lo va a hacer gratis la arqueología es un oficio muy caro los mortales sois avariciosos pero eso me gusta por eso me gustáis tanto vale mira el comerciante de ciudad famélica de que estáis hablando he estado hace poco y no vi ninguna tienda abierta de un vendedor que no quiso abrirme la puerta de su negocio imagínese tener una tienda en un lugar tan céntrico ignorar a los clientes en fin aficionados una última petición majestad aceptad esta gema como muestra mi admiración hacia vos bueno bueno sería un honor que la aportarais en algún momento debéis ir al menú de gemas y seleccionar la que os he regalado regalos un buen rey nunca rechazo un regalo procede vale en que he podido un rey de la oscuridad mira podemos ya comprarle cosillas lo que no sé cuánto dinero tengo ah mira 2.174 monedas lo primero evidentemente le voy a comprar el mapa de la región hombre eso por supuesto ¿qué más? vamos a mirar poción de salud hombre baje que recupera un corazón nada marcador rojo permite marcar al mapa ubicaciones personalizadas puedo acumular hasta 4 este me interesa es que esto me interesa mucho y esto ¿qué es? revela la ubicación de todos los secretos de este área sin especificar su naturaleza joder ah pero vale 15.000 venga loco voy a comprar esto de momento para poder poner marcadores a ver este esto también es que todo esto lo necesito y aún me da para este también rellena un vial dimensional es que esto esto no no me interesa ahora mismo pero el otro sí y así ya los tengo vale pues de momento con esto hacemos bueno no me queda dinero de hecho bien me iría muy bien si ahora miramos el mapa esto a ver zoom coño coño es esto aquí es con esto es el marcador vale que guapo tío está muy bien esto ahí pone hasta cuatro marcadores a ver vale había algo yo creo que debe ser por aquí no esto es lo del tendero aquí es donde he caído yo creo que es esto oscuro o esto de aquí será esto es el bibliotecas no lo pondré por aquí vale bien aquí hay dos caminos ah no pero aquí se acaba esto ah no 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 se acaba no o si a ver ah por aquí se puede subir eh opa me he caído bien vamos a recuperar el dinero no sé no me puedo tampoco agachar mira aquí hay algo ah otro fragmento bien con uno más sería la hostia ya vale y aquí es donde hemos caído genial genial vale vamos a seguir bien aquí hay enemiguitos fáciles abajo hay algo vamos a mirar a ver que hay a ver los caminos aquí a ver mapa espérate 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 mira que hay un camino que bueno claro gracias al mapa ahora lo he visto bien ojo mierda hay que ir con cuidado con esto vale esta zona era jodida uy esto que es un enemigo nuevo vale que es esto que es esto hay coño joder y esto que es esto es como es un poco parkurito esto bien vale punto de vida disponible hostia es verdad que no me voy a subir los puntos tío ah no si si que lo he subido si esto que es ah vale para que lo atajo vale bien 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 vamos a mirar vamos a mirar que más hay por aquí hostias que volverá a pasar todo esto se vale la pena a ver voy a morir espera voy a salir voy a descansar bien bien si es que estoy en la miseria pasa que aquí no hay hostia que me estoy muriendo tío vaya que bien a ver y hay otro camino tío como un camino escondido ahí a ver joder ya podías tener aquí una hostia pero espérate en total estos enemigos son fáciles vamos a jugarnos claro a ver que hay oh que bueno no mira tenemos un poco más de vida ya bien a lo mejor hay un punto un trono un trono por aquí y no tengo que ir ni para atrás lo que quiero mirar vale vamos a mirar a ver venga venga muérete bueno sendero sendero ostia cuidado el devoror es prevaciente en su torre llegada de almas valientes para alimentarse de ellas pondránse a un mundo a un mundo de horror el fracaso no es una opción a ver a ver déjame ir a una cosa a ver a ver que hay abajo hostia tío esto es muy Hollow Knight no cuidado eh con estos enemigos necesito ir a investigar lo malo de estos juegos tío que te hacen tener que mirarlo todo mucho y ya muy bien aquí bueno aunque también podría hacer esto espera ahora que lo oigo que hace el super saiyan toma ya bien ojo nudo esto es lo que yo quería vale estupendo mira aquí es donde debería poner el marcador no era aquí es aquí vale esto es lo primero que aún no puedo ir claro bien y vamos a subirnos una habilidad este me iría bien ahora ah mira este es el de atrapar las monedas que bueno este es bueno también pero aumenta el daño el daño crítico a todas las armas no se este vamos a hacer este venga bien y ahora lo compraré al tío una cosa de estas veis esto es lo que yo decía justo ahí es el camino de momento ya lo haremos pero de momento por aquí vale bien no queda en este juego no hay estamina por lo que veo tampoco eso sí que no hay el personaje no tiene estamina bien y hay algo veis lo que os decía justo aquí hay algo pero bien era aquí genial hostia pues no esto es algo que tampoco podemos hacer todavía vale tomo nota tenemos un marcador aquí ya está hola no lo tengo pensaba que había comprado más pero no claro solo he podido comprar uno vale bien voy a mirar al bicho ese de arriba ahora bien vamos a comprarle una recarga perfecto perfecto y podemos total como no vale mucho le compraron a estas vale 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 bien vamos allá a ver a ver que decía aquí el páramos al final aquellos que demuestran ese ritmo serán bendecidos con una segunda ordenada pero pocos han superado los horarios tras esos muros y han vuelto a la vida se viene jefe por lo que veo voy primero aquí a ver que me encuentro qué es esto hechas de luz no sé qué es esto tío aquí parece que hay enemigos solo joder ala la habilidad de momento uy qué ha pasado qué ha pasado cojones vale muy bien es importante cuando pueda mira la próxima creo que va a ser esta la habilidad la de qué dices la próxima la que pilles será la del imán bien aquí ves que te dejas monedas tío esa es importante perfecto no me ha dado de milagro es que tío se me van a la verga todas las monedas el juego no está mal en el momento me gusta ya veremos si luego me gusta tanto vamos a hacer que se mueva bien pero el cofre huele como a trampa también os lo digo cuidado que se caiga que se caiga venga adiós loco hostia puta tío que malos zubats estos venga va 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 a pillarme un poco de vida venga va vale estamos llegando ya vale es que me suena trampa esto en serio no hombre hostia se han ido hasta abajo del todo no te creo qué cabrones tío a ver si tuviera limán pues eso no me pasa que se quedaba este ahí no pasa nada mejor esto que nada vamos 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 a ver qué hay aquí hostia cuidado esto tiene pinta la muralla este que bueno bueno esto no se va mira mira los ojos bueno mira vamos a hacer una cosa lo vamos a dejar por aquí hoy que ya llevamos un ratito la verdad es que el juego de momento no está mal pinta bien interesante pero vamos a seguir en el próximo episodio a ver hasta dónde nos lleva esto a ver si vamos por el camino bueno porque ya sabéis que estos juegos el problema es saber que estás en el sitio que te toca o estás en un sitio que no puedes estar todavía pero bueno lo iremos descubriendo sobre la marcha así que nada nos vemos muy pronto y adiós un saludo un saludo ¡Gracias!